¿Se entregó o fue capturado? Lo cierto es que hoy pasará la noche dentro del penal de Huamancaca. ¿Se ha indicado que en el momento de entregarse, en tal caso, no tenía las marrocas? No, el tema es que él ha ido a firmar, porque tenía que firmar por un proceso que está llevando a la presencia restringida, y bueno, al mismo tiempo tenía que ponerse a disposición de la justicia. Eran aproximadamente las 1 y 15 de la tarde, cuando Vladimir Serrón ingresó rápidamente por la puerta lateral del Poder Judicial para acercarse al área de registro de condenas y firmar por el caso Martín Belaú. En imágenes se logra ver a Serrón de forma serena, acompañado de varios de sus simpatizantes, que cubren las cámaras de video, evitando que los medios de comunicación graben los momentos en que realiza su firma y el traslado por parte de la policía, siendo el último día para firmar los documentos de reglas de conducta, por otro caso relacionado a Martín Belaúnde. Cabe señalar que el detenido no usaba grilletes correspondientes a toda persona detenida. Luego de estar 16 días en la clandestinidad y de tener una orden de captura a nivel nacional, fue detenido. Serrón fue trasladado en una camioneta de color crema marrón de placa ARS-431, perteneciente a Luis Ángel Ruiz Oré, quien actualmente labora como subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín, funcionario que podría ser investigado por posible encubrimiento del suspendido gobernador. ¡Fuerza, Mari! ¡Fuerza, Mari! La División de Investigación Criminal Divincri de la Policía trasladó al sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva al establecimiento penitenciario de máxima seguridad, Juan Cayo, del distrito de Manga Cachico, siendo internado. Y los otros temas de investigación también que él viene, en este caso, llevando adelante o le están sindicando, creo que también muchos de ellos se han caído al vacío, están siendo inclusive archivados, sobreseguidos, porque no hay prueba alguna y nosotros confiamos por eso, confiamos en la inocencia y, por supuesto, en lo incorruptible que es Vladimir Serrón. Ante la detención de Serrón, el consejero delegado, Saúl Arcos, estuvo presente desde el Poder Judicial, así como en busca de información en Miotingo, y ello con la camioneta de placa EGZ-152. Realizando la consulta vehicular, esta camioneta pertenece al Gobierno Regional de Junín, incurriendo en un presunto delito de peculado de uso, al usar el vehículo del Estado para otros fines. Con esta detención se dará paso a la sentencia emitida por el V Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios Junín, que emitió la sentencia en número 041-2019, el pasado lunes 5 de agosto, dictando la prisión efectiva de cuatro años y ocho meses y el pago de 850 mil soles de reparación civil para el suspendido gobernador regional Vladimir Serrón. por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo en agravio del Estado peruano. A través de la cuenta de Vladimir Serrón se envió un mensaje a sus seguidores y simpatizantes políticos sobre el proceso que sigue y las medidas que optó por realizar. Gracias. 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 Gracias.